Miren los modales de estas niñas que se va a hablar antes. Congresista Gildebrandt. Este proyecto de ley no sirve para nada. Y si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Criticaron a la parlamentaria Marta Gildebrandt por no respaldar el proyecto de ley para la preservación, uso y difusión de las lenguas aborígenes. Ha dormido, siempre duerme. Durmiendo ha firmado la ley. ¿Quién duerme? La señora Gildebrandt. En el Congreso para durmiendo. De lo que duerme gana plata. Se ha referido usted, obviamente, que vienen al Congreso a dormir. Ah, no me lleve. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual, ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínese, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial. Y ella me va a enseñar educación. No, pues, cada uno en su silla. Señora, yo también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. No voy a hacer cualquier publicación, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Usted conoce las líneas? No, no soy, no la conoce nadie. Yo tengo 10.000 ejemplares de la lengua culta. Seguro que usted no la ha leído. Qué pena, me da que las lenguas originales no la tenga. Yo no soy quechóloga. No, no estoy hablando de quechua. Estoy hablando de las lenguas originarias. Yo puedo hablar con mis iguales intelectuales. No lo considero como nada, no me llegan, no lo he oído. Así soy de soberbia, pues. No estamos hablando de lingüística, estamos hablando de uso y preservación de las lenguas originarias. Francamente dan risa, francamente dan risa. El quechua es lo más importante que cada peruano deberíamos aprender. Me siento muy orgulloso de hablar el quechua y la ymeraya, que es el idioma nativo de nuestro querido Perú. Y el Perú también además es un país multilingüe. Este es el idioma de todos los peruanos, que nos ha dejado los incas. Siento orgulloso de tener estos dos idiomas muy importantes en mi país. El quechua es nuestra identidad de nosotros. Tendríamos que valorar nuestro quechua, nuestra lengua materna. ¿Cómo una congresista puede decir que el idioma oficial es el español y que no debemos de hablar el quechua? Eso es algo que parece que nos estaría ofendiendo a todos los peruanos. Aymara es un idioma que es reconocido y que es muy fundamental a la hora de lo que es la educación. Es importante hablar el quechua porque es el idioma de nuestros antepasados, los incas, que construyeron el Machu Picchu, la séptima maravilla del mundo. Francamente dan risa. Cada uno en sus hijos. Yo soy un idioma, gente, yo soy un idioma, gente.